Cagón del medio, barra barra, Messi, ojalá te agarren hongos en las patas, cagón, vení a darle una alegría a tu país, asterisco, a pilas de cinco defensores, allá, enano mal hecho, y con la camiseta argentina, no podés pasar, ni agarré, petizo, enano deforme, mellizo de clipán, punto, pasebol, punto, Barcelona, tu club, sucio, vendido, punto, 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 10, 11, punto, 15, fm, punto, ar, la reconcha, la reconcha.